Camarero, camarero, aquí están sus bebidas. ¿Qué tal familia? Yo soy Daniel Colino de Cotinas TJR. Fíjate qué bandeja más extraña tengo para llevar la comida, ¿verdad? Con las asas así alternas y es rara, ¿no? Sus proporciones. ¿Tú sabes lo que es esto? Te lo explico ahora porque además, mira, ostras, pesa. Es dura, tiene un cierto grosor. Bueno, pues te cuento, esto es un tepanyaki, es una plancha semi profesional. De hecho, este es el accesorio tepanyaki. ¿Por qué? Porque colocar un tepanyaki en tu cocina siempre implica tener un espacio grande, 40 centímetros. No todo el mundo tiene esa opción. Pero esto, esto es mucho más fácil de lo que lo puedas tener en tu cocina. Y te cuento, la composición con la que está hecha la base, que sé que lleva cero, pero seguro que tiene algún componente más. En la página de Balai, vos o Siemens, te lo explican mejor que yo. Lo que hace es que por el grosor que tiene y cómo está fabricado, cuando la inducción le da calor, coge calor y tarda en perder el calor. ¿Y a qué me refiero? Una plancha, un tepanyaki, para que funcione bien, tiene que tardar en perder el calor cuando tú arrojas la comida. De tal manera que si echas un chuletón o echas unos langostinos que incluso los puedes echar directamente congelados, ese cambio de temperatura hace que baje muy poco y se recupere. Por lo tanto, te marca la carne por fuera y la hace por dentro. ¡Fantástico! Yo lo tengo en mi casa y de verdad que lo uso bastante para hacer hamburguesas, para hacer aquí un bacon, para preparar una parrillada de verduras, para hacer también un pescadito, para sacar el salmón del horno y marcarlo dos toquecitos aquí. Esto es una delicia, pero venga, vale, me gusta. ¿Y ahora qué tengo que hacer o cuál es el condicionante para poderlo utilizar en mi casa? Mira, te lo voy a contar. Te lo voy a contar además con esta placa de inducción de Bosch, que tiene un control que me encanta porque se carga así como los coches modernos y va de lado a lado. Lo que necesitas es tener este tipo de fuegos, vamos a llamarle fuegos rectangulares, esta pieza rectangular, que no sé si se aprecia, pero mide exactamente lo mismo que el tepanyaki. En este caso, esta placa de inducción de Bosch tiene dos fuegos que juntos miden 38 centímetros, de ancho son 23 centímetros y tú en el día a día los puedes utilizar de forma independiente. Es decir, tú puedes tener en esta mitad un cazo al 8 o a la temperatura número 9, que estaría hirviendo, y en este lo puedes tener al 1 manteniendo una salsa que vas a utilizar después. O sea, lo utilizas como un fuego normal en tu día a día, pero cuando le colocas un recipiente como el tepanyaki, la placa lo detecta y en el slider, en el control, cuando subes y bajas la intensidad de la temperatura, afecta a toda la pieza a la vez. No tienes que andar subiendo los dos fuegos y créeme que es comodísimo. A mayores, esta placa de Bosch está muy bien porque tiene en el medio una zona puente de 7 centímetros, que si tienes una olla, una sartén o algún tipo de cazuela bastante grande, mayor de 30 centímetros, lo consigues, o hasta 30 centímetros, perdón, consigues darle calor en esta superficie, porque son 23 más 7 centímetros, 30 centímetros. Una placa muy completa. Hay muchos modelos que tienen esta misma tecnología, que tienen en el centro un puente y que tienen las dos zonas de flexis, lo cual para mí de verdad que es una ventaja, porque lo puedes utilizar como una placa normal en el día a día, pero cuando te apetece hacer una carne, un pescadito, algo así rico y diferente, utilizas este tipo de accesorios. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!